y soy mira estamos entrenamiento vamos vamos patito el patito quiere eso la cosa chico así me gusta así me gusta 10 de partito que es un buen chico ¿sí? me gusta ese chico 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 tranquilo, sin molde, ven otra vez, ven, ven el roque boy I like you roque boy, ya este es tu patito de juguete ¡Gracias! ¡Ya casi llegamos! Aquí está Chachito bailando, Candy, para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Sinti no me va bien, pero tampoco me va mal. Mejor estar en el mar. Disfrutando aquí de las olas del mar. Disfrutando aquí de las olas del mar.